En Medellín, una víctima del conflicto armado permanece encadenada en la Casa de la Justicia El Bosque reclamando ser reparada. La mujer insiste en estar atada como señal de protesta hasta que no solucione su caso. El peso de estas cadenas es el mismo que Sandra carga desde que debió huir muy joven de su natal Segovia y con el que hoy decidió encadenarse para solicitar su reparación. Han pasado cerca de 35 años de la masacre que cambió la cotidianidad de este municipio y la vida de Sandra y su familia. Pues del 2014 están diciendo que nos van a reparar, pero luego con lo de la pandemia, que los recursos de la plata de la reparación que estábamos para que nos repararan en el 2021 se gastó en lo de las vacunas. Entonces que ya tenemos que esperar hasta el 2030. Sandra manifestó no tener afán y advirtió que permanecerá encadenada hasta obtener una solución desde la unidad de víctimas. Cuando ya me encadené, llegó un funcionario muy querido, me dijo que me soltara, que él me atendía a la oficina. Yo le dije que no, ya me quedo a casa, que me solucionen. Por su parte, la personería de Medellín activó la ruta de atención. En este momento no conocemos el estado del proceso actual, pero ya estamos en esa averiguación con la unidad de víctimas. ¿Qué debe esperar ella? Cumplir con unos requisitos. Hay unas prioridades también para adultos mayores, unos requisitos adicionales. Pero el estado del proceso de ella, ya estamos en una averiguación. El Ministerio Público hizo el enlace con la unidad de víctimas para ofrecer una respuesta oportuna. Si bien no garantiza que esta sea positiva, sí señala que le permita a Sandra conocer el estado del proceso. Justo la unidad de víctimas y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas firmaron un memorando de entendimiento para aunar esfuerzos que permitan una comunicación entre el registro de víctimas y el registro de las personas que están buscando a sus seres queridos. Este memorando agilizará la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Y así evitar el daño antijurídico. Un acuerdo que llevara a poder tener una comunicación entre el registro de víctimas y el registro de las personas que están buscando a sus seres queridos. Me complace decirles que tenemos, hemos alcanzado el acuerdo sobre una ruta de trabajo que haga interoperable a mediano, pues no sé, a muy corto plazo, tanto el registro de las personas que buscan como el registro de las personas que son reconocidas como víctimas para la reparación. En la actualidad contra Colombia cursan 50 peticiones y casos ante los órganos del sistema interamericano de derechos humanos por deficiencias en la garantía de los derechos de las víctimas que aún buscan a sus seres queridos. Con la finalidad de lograr dar una respuesta en verdad y en justicia y una respuesta humanitaria a las víctimas de desaparición forzada en Colombia. Según los datos oficiales, en el país más de 9 millones y medio de personas se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado y otras 118 mil han sido declaradas como desaparecidas.